El primero, el uruguayo Martínez con ayuda, pero ponía a Boca 1 a 0. La historia dice que San Lorenzo generalmente le gana y parece que a veces esas cosas suceden. Porque en un partido muy especial fue cambiando de mano el cabezazo de Montserrat, colocando el partido 1 a 1. Sorpresa para todos. La cabeció muy bien frente a un centro de Gorocito, que de esto sabe y mucho. Cuando hablan que en el fútbol hay que correr, hay que correr, porque ahora en el fútbol correr, Gorocito sigue pensando. Miren, de taco para dejarlo solo a Rossi y de esa manera el segundo gol de Diallo. Vieron que hay que pensar en el fútbol también y que se puede tomar pausa. Lo que pasa es que hay que saber. El Gorocito sabe. Él manejó los hilos y San Lorenzo pasaba a ganar 2 a 1 muy rápidamente. Otro centro de Gorocito para su pegada. La cabeza de Simeonato, el pecho de Lorenzo, el zurdazo y el partido que se ponía 3 a 1. Ahí uno podía pensar, bueno, ahora San Lorenzo se lleva todo. Pero Boca es Boca. Y Boca iba a reaccionar y enseguida, después de este gol de Lorenzo, iba a marcar a través de McAllister. También de cabeza. Muy buen partido en la mañana. El gol de McAllister en el partido se ponía 3 a 2 y Boca estaba cerca con la posibilidad del empate. En algún momento, y conociendo a Boca, uno dice, si Boca empataba en ese momento, me parece que Boca lo gana. Y le quedó esta chance para el Beto Acosta. Penal para Boca. Se imagina. La bombonera, la gente gritando detrás. Pero bueno, Pazet dijo que no. Se quedó con la pelota, con la situación y con la alegría del momento y quizás con el partido. San Lorenzo para confirmar que nada más iba a ser el cuarto gol. Y lo hizo Corosito. Que piensa. Y que tiró la pelota donde él quería. Qué lindo que son los goles donde uno apunta donde quiere. Y además lo hace con la capacidad de Corosito. 4 a 2. Y el partido todavía tenía algo más.